El gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureles Conejo, propuso al Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, que en la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para Entidades, se tome en cuenta las necesidades particulares de cada Estado y sus avances en el combate a la violencia y la delincuencia. En calidad de presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, y acompañado por sus homólogos de Guerrero, Campeche e Hidalgo, Héctor Astudillo Flores, Alejandro Moreno Cárdenas y Omar Fallad Meneses, respectivamente, Aureles Conejo recalcó que este fondo regido por la Ley de Coordinación Fiscal anteriormente no consideraba los avances en materia de seguridad de cada entidad. Por el contrario, mientras más resultados llegaban, menos recursos se asignaban. Por ello, en esta reunión, los funcionarios federales detallaron a los mandatarios estatales las nuevas reglas de operación para el FASP, criterios que permitirán una distribución más equitativa, además de premiar la profesionalización y avance en materia de seguridad. Ahí, Aureles Conejo y sus homólogos propusieron sostener reuniones bilaterales, durazo con cada gobernador, para hablar sobre las prioridades y particularidades en la materia, y que en base a eso se han asignado los recursos, ya que no tienen los mismos índices delictivos, Michoacán e Hidalgo, por ejemplo.